Es ese trabajo conjunto, en equipo, donde todos nos respetamos, nos valoramos y cada voz sí importa. Incluso siendo diferentes, pensando diferente, teniendo sueños diferentes, metas diferentes, lugares de procedencia diferentes, realidades diferentes. Pero juntos tenemos algo en común, que es un norte, es un propósito que nos trasciende, incluso más allá de mi mismo crecimiento. Nosotros tenemos grandes retos que hemos asumido con toda la comunidad educativa. Por ejemplo, partiendo desde hacer un análisis de cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras problemáticas que afrontamos aquí como comunidad. Y ante ello, pues, trabajamos de manera colaborativa con estudiantes, con autoridades, con padres de familia, con maestros, de tal manera que buscamos objetivos y metas comunes. Porque nosotros lo que queremos alcanzar es el desarrollo personal y también el desarrollo social y contribuir al desarrollo de nuestro territorio. Trabajar en las escuelas en colectivo es importante para mí porque son como las patas de una mesa. Si nosotros no tenemos una de ellas, pues, sencillamente la mesa se cae. Entonces, una patita será, de repente, el estudiante. Una patita será el profesor. Una patita será el padre de familia. Y otra patita será la infraestructura y las herramientas tecnológicas. Entonces, si nosotros logramos que esas cuatro patitas trabajen juntos, entonces estaremos sobre una mesa sólida. Si no, se caerá en algún momento porque algunas de ellas le están faltando. Porque el camino no es todo para arriba, ¿no? Es difícil. Hay subidas y bajadas, especialmente cuando las cosas no están saliendo de la mejor manera posible. Ese grado de confianza, de conectarse con los liderazgos que hay en una misma zona o alrededor del país, permite que en esos momentos complicados de implementación, de ideación, podamos hablar con sinceridad, pero tomando cuidado de la otra persona, porque creo que esos ingredientes son clave para decir, bueno, en lugar de no sepese echando culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa acá? Vamos a observar esta realidad y vamos a navegar este camino a lo largo de los años. Tratamos de construir, por ejemplo, una educación de calidad para que estés donde estés, te sirva y la tengas para tu crecimiento personal y colectivo. Entonces, ese espacio donde cada uno, con la chispa del color que tenga, del tamaño que tenga, de la historia que tenga, pueda unirla para crear un fuego en común que nos lleve a un futuro mejor en la educación. Tenemos que trabajar unidos profesores, estudiantes y padres de familia por formar ciudadanos que sean capaces de transformar la sociedad y a nuestro país en su conjunto. ¡Gracias!